Nuestra Prefectura informa resaltó la transparencia de este proceso ciudadano. Se ha logrado socializar este presupuesto 2015, esto también ha explicado qué pasó con el 2014 y todos están tranquilos. Las comunidades han traído sus proyectos socializados ya en cada comunidad y ya han presentado los proyectos y ahora todo está con normal tranquilidad. Luego de solventar algunas dudas de la ciudadanía, los beneficiarios priorizaron sus necesidades, especialmente en el área de fomento productivo. Bueno, quiero agradecerle a la señora Prefecta por este día de los presupuestos participativos. Que agradezco al Consejo Provincial, del Consejo Provincial cuando nos han tomado en cuenta y ahí vengo recibiendo, tengo unas vaquitas, una moto guadaña, un café y espero este presupuesto que todavía no tenemos socializado en qué mismo vamos a hacer, pero espero y estoy seguro, si Dios me tiene con vida, vamos a aprovechar y hay que dar ánimo a los técnicos y a la Prefectura para Cigarate. El monto distribuido para las 16 comunidades que pertenecen a la Parroquia El Dorado es de 149.322 dólares con 18 centavos. Un agradecimiento de mi parte para la señora Prefecta el vernos ayudando a nuestra comunidad y estamos seguros que nos va a seguir ayudando a lo futuro de estos otros años que le tenemos en el Consejo Provincial. De esta forma la Prefectura de Oriana continúa consolidando el proceso de participación ciudadana sin distinción alguna.